hola 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 donde está donde está aquí está aquí estaba la cámara que se me había perdido porque yo estoy de muy descuidado últimamente qué efecto se tiene este canal mira cómo están bienvenidos a reacciones musicales aquí la cosa es más en serio no de verdad hoy o en esta ocasión tenemos a la agrupación el reloj una agrupación ya la hemos presentado en tres ocasiones tres o dos ocasiones por acá en el canal tienen un rock impresionante si no es hard rock es heavy metal o progresivo pero la cosa es que te van a volar la cabeza espero que sea así porque de repente me vienen con una balada y van a decir este punto no sabe nada pero si o sea todas las bandas no sólo digamos aunque sea una banda de hard rock no solamente van a tener hard rock en el cómo se llama en su programación sino que hay de repente vienen con una balada pero no sé yo vamos a saber dentro de un poquito pero recuerde dentro de muy poquito llegamos a 20 mil suscriptores cuando lleguemos a esa cantidad de suscriptores por eso si usted no se ha suscrito y anda por aquí nada más bien y va yo les recomiendo que se suscriba a ganarse 300 dólares nada más por hacer un clic al botón pues no es así como que un trabajo muy pesado con eso ayudan al canal para que más gente lo conozca y pues se va a ayudar a que alguien tenga una muy feliz navidad con 300 dólares todos los juguetes que le podemos comprar a los niños no inclusive de repente pues podemos comprarle juguetes a los niños pobres del barrio el hombre y el perro entonces con el reloj el señor de la guitarra por cierto este hay dos guitarristas aquí uno que el willy gardi y el otro que es osvaldo zavala así es que yo no sé quién lleva la guitarra principal pero uuuh es un guitarra es una guitarra increíble y el hombre y el perro mira maya te van a dedicar una canción por acá ahora ella pues se sienta acá atrás mío no sé no sé si se puede ver vamos de entrada hoy estás me voy a estar cantando mi amistad sabes bien y al final me moriremos igual pero al fin lo ganarás que te vuelva a acarichar lo que le desea la guitarra fantástica lo que le desea la guitarra fantástica hoy estoy llorándote como al amigo del cielo juntos vamos a encontrar el camino del amar tremendo riff que se trae esta canción y a pesar de que estoy hablando mucho de la guitarra hay que hay que darle crédito al señor de la bandera la batería él está trabajando veinticuatro veces está trabajando al doble aquí está no me haen a lo que le desea la guitarra definitivamente buen heavy metal hecho en argentina también la gente no quiere nada con nadie así es que cerraron los comentarios pero impresionante la velocidad con que va esta canción el hombre y el perro esta es una canción de esas que programamos cuando hacemos los especiales de rocazos argentinos que por cierto yo creo que viene un rocazo un programa de rocazos argentinos bien muy pronto pero si tremendo este rock and roll que se trae por acá y y bueno aquí en esta canción yo realmente no sé quién fue el que cantó si fue willy gardi o si fue eduardo fresa pero qué voz del señor me recuerdan me recuerda un poquito a y yo quiero que sepan que yo nunca hago comparaciones pero ni tampoco digo que son imitaciones nada más que lo que yo sé es lo que vengo y de lo que yo tengo en mi memoria de las voces que conozco porque hasta ahora estoy conociendo a esta gente entonces yo puedo decir bueno este señor me suena mucho como al cantante de acdc o acdc como usted quiera llamarle tremenda la voz pero no sé si fue willy o si fue eduardo si usted sabe quién fue que cantó este déjenmelo saber ahí en los comentarios recuerde los comentarios me ayudan a mí a aprender a seguir avanzando en este estudio de lo que es el rock argentino si no leo nada pues yo voy a pensar o es que todo el mundo piensa que yo estoy en lo correcto pero yo sé que no es así soy un humano y como humano me equivoco todo todo el tiempo pero todo el tiempo amigos a cuidarse mucho por favor comentarios likes ayuden al canal a que sigamos adelante adelante